Muy pronto, el nuevo álbum de Ben Anthony, La Voz. Éxito Internacional, aunque me mate. Éxito Internacional. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo, Ben Anthony, La Voz, y les quiero invitar este 23 de mayo a mi lanzamiento del álbum, Aunque Me Mate. Búscalo en todas las plataformas digitales. Mayo 23, Aunque Me Mate. Ben Anthony, La Voz.